Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. Que no se restrinjan derechos, que no se limiten, que no se coarten, porque hay varias garantías en juego, como la libertad de expresión, la libertad de manifestación pública y la libertad de tránsito, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de la polémica que ha desatado la ley para regular las manifestaciones presentada por el diputado Alejandro Lozano González Boris. Hay aspectos, como las sanciones, como la intervención de la seguridad, que son puntos neurales, dijo el ombudsman potosino. El regidor presidente de la Comisión de Agua Municipal, Sergio Zapata Montoya, señaló que no existe peligro de desabasto para la población potosina, luego de los niveles de captación de agua logrados por las lluvias durante los últimos meses. Al respecto, el representante municipal indicó que con el aumento de las temperaturas en estas fechas, la población utiliza más el vital líquido. Sin embargo, no existe motivo aparente para que el agua en la capital sea tandeada en algunas zonas. La secretaria general del PRI, Rosa María Huerta, indicó que el Partido Revolucionario Institucional tiene las puertas abiertas para todos los exmilitantes que por diversos motivos migraron a otras agrupaciones políticas. La diputada señaló que los antiguos militantes son bienvenidos, ya que es tiempo de trabajar por el partido, y aunque exista solo quienes buscan participar cuando se está en el gobierno, también existen los militantes comprometidos con la causa del PRI. Esta toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles, usted la encuentra aquí en nuestro portal de internet, www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.